La comunidad indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas está lista para celebrar la edición número 29 del Festival Cultural Indígena Curré Jimba 2022, una actividad que permitirá destacar los valores culturales de este poblado de origen boruca. Para este 2022 el festival se desarrolla bajo el lema lengua y territorio, herencia de nuestros antepasados, con el fin de resaltar la importancia de estos dos elementos en la continua construcción de su identidad colectiva. Lo que pretenden es resaltar la importancia que a lo largo de la historia ha tenido y tienen estos dos elementos culturales en las familias indígenas de la comunidad, según destacó Mario Leiva, miembro del equipo coordinador del festival. Según datos de la organización, el territorio indígena está compuesto por 10.600 hectáreas distribuidas en nueve poblados en donde la mayoría de sus familias son indígenas. A través de los años, los pobladores han considerado su territorio geográfico como una base fundamental en sus distintos procesos de luchas sociales y defensa de la identidad colectiva. La organización de este festival recae sobre la misma comunidad. La lengua materna ha sido un elemento vital en los modos de vida de los pueblos indígenas. Su rescate y conservación permite a la población local preservar la esencia de su propia historia. Para este viernes 28 de octubre, después del mediodía, se tiene programada una serie de actividades para compartir con las familias y visitantes, tales como conversatorios entre las personas mayores sobre la historia local, modos de vida, costumbres, tradiciones, anécdotas, así como el disfrute de comidas y bebidas tradicionales. Para el sábado 29 de octubre, los comités y grupos organizados a nivel local tienen preparadas sus exposiciones, talleres, concursos tradicionales, presentaciones artísticas y culturales, de los cuales podrán conocer todas las personas que se acerquen a la comunidad. Todas las actividades de este festival cultural se desarrollarán en el Salón Comunal de Rey Curre desde las 9 de la mañana y se extenderán durante todo el día. Las actividades son completamente gratis y abiertas al público en general, tanto a nivel nacional e internacional. La organización estima recibir a más de 300 personas durante ambos días. También se informó que a las personas visitantes se les recomienda vestir ropa ligera, zapatos cómodos, llevar bastante agua, usar bloqueador solar, así como cargar repelente ante posibles mosquitos. Durante las actividades habrá refrigerios gratis para todos los participantes. Rey Curre se ubica a 32 kilómetros al sureste de Buenos Aires de Punta Arenas sobre la carretera Interamericana Sur.